El suelo y la vida se le va. Ya no sabría decir si esta es la muerte más honorable. La herida de tu mujer es grave. Un flechazo en el vientre. Temo que no pasará la noche. Y yo no pasaré el próximo cuarto de hora. Dijo que fueras fuerte por tus hijos. Que no entregues tu vida por un rey loco. ¿Qué? ¿Me pides que entregue mi ciudad? ¿Que renuncie a mi honor? ¿Me pides que acabe mis días como prisionero de Siegfried? ¿Qué harías tú? Yo lucharía. Y algún día moriré con mi acero en la mano. Eso lo sé. Es mi destino. Pero hoy no es ese día. ¿Y si yo te dejara panza arriba? Desangrándote y llamando a tu madre. Mi madre ya está muerta. ¡Bajo Snórbica! ¡Sangra por pago! ¡Sangra por pago! ¡Sangra por pago! ¡Bajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Habíamos venido a por tesoros... Tesoros y tregua... Acepta su oferta... Va a ser una trampa Carlos, aceptamos tu regalo y te ofrecemos la paz a cambio Siegfried Este hombre, Siegfried Jura convertirse en un leal amigo y protector De Amiens y Juan Gosling, Evels y mi esposa Murieron defendiendo Pari de estos piratas de río Y les ofreces la misma plata Que te pagamos para que nos defendieras ¿Estás loco? Espera, sabemos que sí Te haré otra pregunta ¿Eres un cobarde o un idiota? Siegfried Jura proteger nuestras tierras del norte Si le das lo que me corresponde por derecho ¡No eres mi rey! Con deudes Te perdoné la vida tras vencerte en combate Acata los términos de la tregua Esta pagana Sabe más de honor que mi propio rey Ha sido un buen día Pero los discursos largos me aburren Tomaremos la plata y nos iremos Os dejaremos a los francos Con vuestras disputas Espera Una cosa más Eivor de Inglaterra Devuélveme al príncipe Bernal Mi hijo Solo valgo lo que vale mi palabra Toca Trae al chico ¡Rey, padre! Llévame a casa Pronto, pronto Y anda erguido como el futuro rey de Francia Dios te está mirando Quiero música e hidromiel Plata y canciones Baine Y alguien que temple mis ábales Amigos, vamos a celebrarlo ¿Ya estaría? ¿Es así de cortito? ¿O va a haber una vuelta? Los francos Enterrarán a sus muertos mañana Y darán gracias a su Dios Por seguir vivos Y más les vale Pues lo de París No ha sido más que un rasguño esta vez Si hubiera que repetirlo Enseñaríamos los dientes de verdad Y si Carlos decide volver a desenvainar la espada Haremos que recuerde el brillo de nuestras hachas Recordará el mismo aire teñido de rojo El sabor del hierro El sabor del hierro Disfrutemos del festín Una bolsa llena de plata Para quien beba más cerveza que yo ¡Skall! 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 Ven aquí ¿Habías visto antes algo semejante? ¿Qué es esto? ¿Carreras contra cerdos? ¡Sí! ¡Qué más gracioso que unos borrachos compitiendo contra cerdos! Hemos hecho cosas mucho peores para divertirnos ¿Quieres probar, Eivor? El ganador se llevará un pequeño premio ¿O es que no eres lo bastante veloz? ¿Por dónde empiezo? ¡Esa es la actitud! ¡Se empieza aquí! ¡Echa a correr cuando empiece el cerdo! Para que sea más divertido Yo también me apunto ¿Empezamos? ¡Ok! 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 ¡Gracias! ¿Cómo corre el puto cerdo? Inténtalo Son por botas Otra victoria para mi saga Parece que te bendijeron las piernas Da igual quien haya ganado, ha sido divertidísimo Y tanto Y esta vez hemos abierto en canal a Francia Ahora a empacharnos de sus entrañas Las ganancias son dignas del cubil de un dragón Y los caminos repulgen con el rocío de la matanza Sí, aunque me pregunto si tal carnicería era necesaria No es día de dar lecciones, Eibor Dudo que las recuerde Escúchame, Toca Los francos seguirán recordando este día Mucho después de enterrar a los suyos y reconstruir sus casas Solo hay una tregua a regañadientes con Carlos Y gloria digna de nuestros ancestros No tienes remedio Evidentemente Durante el combate encontré una espada preciosa Tómala Para que recuerdes este día Me honras La guardaré con afecto Por cierto Me sorprendió que devolvieses al crío a Carlos Qué desgracia ser el príncipe de semejantes, señor Tienes razón, Toca Pero no lo hice por Bernard Lo hice por nosotros y por mi clan ¡Mira, Heibor! ¿Lanzamiento de queso? El juego de olor más intenso de todos Peor que el del propio Carlos ¿Esto os divierte? Prefiero comérmelo Pero... ¿Quién soy yo para decirle a nadie a qué tiene que jugar? ¿Quieres tirar algo de queso? No pasa nada por probar Parece fácil Intenta no dar a nadie ¡Buen tiro, Heibor! ¡No hay que subestimar al queso! He subestimado yo Esto se merece un premio Así que toma esta plata extraviada del botín de París ¿Esperabas un resultado distinto? Sabía que destacas organizando asaltos y moviendo palos afilados No tenía claro qué tal se te daría lanzar queso Hay mucho sobre mí que no conoces, Pierre ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué más cosas me estoy perdiendo? Podría contártelas O enseñártelas A cambio, yo podría enseñarte unos cuantos trucos de persuasión franca Tendré que corresponder enseñándote mis propias destrezas ¿Vamos a algún lugar tranquilo? Aquí hay demasiado bullicio Yo te sigo ¿Ha estado... bien? Pues sí Espero que sepas que... Bueno, Heibor, ya me conoces Me gusta catar lo mejor de la vida Varios platos, de hecho Y yo... Bien Ambos sabemos que ha sido esto Entonces... bien ¿Soleis hacer esto a menudo en el lugar de donde procedes? A lo mejor me instalo allí Siegfried parecía algo afectado antes Puede que algo de cerveza le haya levantado el ánimo Ni mío ¡S mortgage, caray! ¡Bescan! 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 Eivor la parlancina. ¿Qué despliegue de riqueza, Siegfried? ¿Qué hacías con Eudes mientras Carlos cargaba contra mí y contra mis hombres? Intentaba conseguir su rendición. ¿Pasa algo? No es raro que hayas tratado con Eudes, Ricarda e incluso el propio Carlos y que los tres sigan con la cabeza sobre sus hombros. Todo lo que he hecho ha sido por mi clan. ¡Qué pena que para disfrutar de noches así haya que empapar la espada en el sudor del combate! La sangre no debería ser motivo de celebración. Tenemos incontables razones para hacerlo. Ni en la sangre de los francos ni en los festejos no siento nada ni encuentro paz en ningún lado. Has vengado a tus muertos y alcanzado la gloria en su nombre. ¿Por eso hice lo que hice? ¿Por la venganza y por la gloria? Me pregunto por qué nos comportamos así. ¿Por el Valhara? ¿Por el clan? Quizá solo busquemos un motivo para saltar de una jarra de hidromiel a otra. O a lo mejor no hay motivos. Y somos como los lobos, gobernados por un hambre que nunca alcanzaremos a entender. Puede ser. Pero tenemos que actuar de manera distinta por el bien de nuestra gente. No. No creo que nos espere ningún salón. Nuestro salón es este mundo. No tenemos otro. No seguiré.